Te están buscando matador Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el viejo Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Amapador, amapador ¿Dónde estás matador? Amapador, amapador Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final Amapador, amapador La cana se busca matador La cana se te hace matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos Corridas y al golpe en la puerta Llego a la fuerza policial Amapador, amapador Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resiste, me entorjada No calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Matador te están matando Matador, matador Matador, matador Valiente matador Me dicen el matador Debe ser barrio Por teñas, no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas? Matador, matador Matador, matador Matador, matador persona ciao aとうlar Su Cátano Mar celebration Matador Gracias.